Si en el firmamento podré yo tuviera esta noche negra lo mismo que un paso Con un cuchillito de luna lunera cortaré el hierro de tu calabozo Si yo fuera reina de la luz del día, del viento y del mar Cordeles de esclavos yo me ceñiría por tu libertad Hay pena, penita, pena, hay pena, hay pena de mi corazón Hay que me escurre por la pena, hay pena, hay con la fuerza de un ciclón Es lo mismo que un nublado de tierra y piel es mal Es un botón de tocao que no sabe a dónde va Es un desierto de arena, hay pena, hay pena, hay pena, hay pena, penita, pena Yo no quiero flores, quiero ni palmas Quiero que me dejen llorar tus pesares Y estar a tu vera, cariño del alma, bebiéndome el llanto de tus soleares Me duele, me duele los ojos que miran sin verte, reniego de mí Que tienes la culpa de tu más suerte, mi rosa de abrir Hay pena, penita, pena, hay pena, hay pena, hay pena de mi corazón Hay que me escurre por la pena, hay pena, hay con la fuerza de un ciclón Es lo mismo que un nublado de tierra y piel es mal Es un botón de tocao que no sabe a dónde va Es un desierto de arena, hay pena, hay pena, hay pena, hay pena, hay pena, hay pena, penita, pena Muchas gracias